Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y os traigo una noticia un poco que no queríamos dar o que no queríamos conocer. Marisa Jara ha tenido que pasar por urgencias, concretamente ha tenido que ser operada por un tumor maligno que ella misma nos ha desvelado. No nos ha dicho qué tipo de tumor es, pero sí que es verdad que ya hace unos años, concretamente en el año 2018, cuando estaba intentando ser madre, tuvo que paralizarlo todo porque en esas pruebas que normalmente te hacen en este tipo de tratamientos, pues le diagnosticaron un cáncer de estómago. Pues bien, ayer conocíamos a través de un comunicado suyo en sus redes sociales que ha tenido que volver a pasar por quirófano esta vez de urgencia porque le han vuelto a detectar un tumor maligno. Ella misma en este comunicado nos explica un poco, ha tenido que ser operada de urgencia en el hospital Viamet Santa Ángela y a pesar de esas pocas fuerzas que ahora mismo tiene y que es completamente lógico, pues ha querido poner este comunicado para que sepamos qué es lo que le sucede y qué es lo que le ha pasado en estas últimas horas. Os leo el comunicado tal cual ella nos lo hace saber en sus redes sociales. Entonces, familia, no tengo muchas fuerzas, pero os quería escribir desde el hospital. Un susto ha hecho que me tuvieran que operar de urgencia de otro tumor. Estoy recuperándome y quiero daros las gracias a todos por vuestros mensajes con tanto amor y tanto cariño que os escribo y se me saltan las lágrimas porque este cariño me llega y me hace más fuerte. También añade a todo esto más gracias a todos esos doctores que han estado con ella y dice Bueno, os digo que Miguel y Tomás son lógicamente su marido y su hijo y este es el comunicado de Marisa. A mí la verdad es que me da bastante pena porque es una actriz que me gusta mucho, ya no solo como actriz, sino como persona, porque en el tema de la salud mental, incluso la obesidad, porque ella ha tenido que sufrir mucho bullying por estos kilos que ella ganó en su tiempo, no es la primera y por desgracia no será la única que sufre este tipo de ataques, sobre todo en redes sociales. Cuando engordas mucho o adelgazas mucho es como que tienes que dar explicaciones por ser un personaje público, algo que no veo normal. Me podéis dejar todas vuestras opiniones en comentarios sobre esta noticia, aunque me imagino por dónde irán más o menos todos vuestros comentarios. Yo espero que salga adelante. Cuando a alguien le detectan un tumor maligno es lo peor, pero cuando te detectan un segundo yo creo que se te cae el mundo encima. Yo espero que esté, como ella bien dice, arropada por toda su familia, que no lo dudo y que salga adelante lo más pronto posible. Recupérate Marisa, que te queremos ver a 100%. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!